El fantasma errante Claro amigo, pues nosotros encantados de que sigas participando en este programa y pues somos todo oídos Si verdad, pues mira Nachito esta experiencia es muy extraña, muy rara porque en realidad no pasó así como tal, como real más que nada fue un sueño pero fíjate lo extraño de todo esto que en este sueño yo viví 35 años todo comenzó así de la nada yo estaba en las calles, digamos así como en las calles del centro de repente había una revuelta haz de cuenta, imagínate como cuando fue lo del 68 había balazos, todo mundo corriendo bueno, una cosa caótica pero sin embargo yo no sabía por qué o sea, no sabía por qué estaba sucediendo eso entonces, pues obviamente en el ardor de que todo mundo corría para aquí y para allá tratando de salvarse yo corría hacia una casa muy vieja, una vecindad y ahí me escondía entonces, al esconderme ahí, pues duré no sé cuánto tiempo obviamente te estoy hablando de mi sueño no sé si pasaron un día, dos días, tres días, no sé después de esta situación, pues ya calmadas las cosas ya más tranquilas, pues yo salí al salir, pues yo veía un caos total en la ciudad o sea, autos destruidos, gente muerta no, olvídate Nacho, o sea, una cosa caótica no, o sea, totalmente fea, fea, horrible y si no estás preparado, peor, ¿no? perdón Nachito, no te escuché que decía yo que si no estás preparado, peor sí, exactamente, exacto bueno, entonces pasó esto yo empezaba a caminar por las calles pues, este, pues, este, atónito sin saber qué había pasado o por qué había pasado bueno, pues, sin saber nada, ¿no? sin saber nada entonces yo empezaba a caminar a caminar, a caminar, a caminar hasta que llegué a un lugar que recuerdo que eran unos, este, unos condominios y había unos parques o sea, digamos, un columpio o resbaladillas, ya sabes, más o menos así juegos, sí, unos juegos ajá, exactamente entonces yo me sentaba en una banca y este y pues, atónito y sin saber por qué había pasado pues, sentaba pensando en todo lo que había pasado ¿no? recuerdo que había una señora que llegaba con su niña este ya tenía esa niña tenía más o menos como unos 14, 15 años y mal no recuerdo bueno entonces, este la señora pues, este me veía así como que todo este desorientado pues, mal descompuesto pues, ¿no? sí entonces se acercaba a mí y me preguntaba que 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 pasaba ¿no? o sea, por qué estaba yo ahí que quién era y todo esto pero fíjate Nachito ahí te va lo chistoso lo 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 raro ¿no? no, no chistoso más bien lo raro ok y este yo no recordaba quién era o sea yo había perdido la memoria totalmente ¿quién eras tú? o sea no sabía mi nombre no sabía dónde vivía este en cero digamos literalmente en cero entonces ella me pregunta ¿pero dónde vives? ¿cómo te llamas? ¿quién eres? ¿te puedo ayudar para que te acerques a tu familia? no sé cosas así ¿no? y pues yo este atónito a todo esto pues este no sabía ni ni qué responder literalmente ¿no? entonces este esta señora muy amablemente pues este me llevó a su departamento para limpiarme porque yo estaba ya sucio pues no mugroso ni indigente ¿no? pero sí ya sucio porque ya habían pasado varios días entonces me llevaba a su departamento y pues este me daba de comer este me había brindado la oportunidad de de bañarme y todo esto ¿no? sí bueno ahí te va la situación yo viví en esa casa con él ¿qué corto? ¿con quién? 35 años a ver amigo otra vez yo viví con este ¿qué dijiste? con horarios es más festejamos cumpleaños este viajamos en avión imagínate fuimos a la playa sí este no 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 o sea una vida total una vida total aquí lo curioso de esto sí es que al pasar del tiempo este si me estás escuchando ¿verdad Nachito? claro amigo sí nada más que hace ratito hubo una interrupción y de repente perdimos tu voz pero ya estamos bien ok ok perfecto Nachito bueno ahí te va aquí la cuestión esto es que al pasar de los años sí este pues esta persona este se se llamaba Marisela ¿no? en mi sueño su hija se llamaba Claudia sí entonces ella me hizo creer o me dio como que la idea de que yo era su hijo ¿no? porque como yo había perdido la memoria pues este pues ella hizo creerme que yo era su hijo ok al convivir cumpleaños una vida este pues normal como la que llevamos todos ¿no? eh comemos cenamos este convivimos etc etc pues este llegó a haber un amor un cariño entre esta niña y yo obviamente ya no era una niña ¿no? ya había crecido sí este yo también ya estaba más grande entonces empezó a crecer un amor este pero pues ya este ya no de infantes ¿no? sino ya de personas ¿no? al final de cuentas pues este nos enamoramos este yo tenía miedo porque pues eh mi mamá Marisela pues siempre nos había dicho que éramos hermanos y que ella era nuestra madre entonces yo decía ¿no? pues ¿cómo me voy a enamorar de mi hermana? ¿no? o sea eso es este va contra las leyes ¿no? entonces este bueno resulta de que a lo largo de algún tiempo mi mamá Marisela digo mi mamá porque pues este convivimos con ella ¿no? sí entonces este ella me dice este después de un tiempo este ¿sabes qué? este pueden llevar adelante su amor su matrimonio porque ustedes no son hermanos ¿cómo? híjole Nacho imagínate esa ese impacto ese ese este ¿cómo te puedo decir? tan tan difícil ¿no? o sea que conviviste con tu hermana toda la vida que tú la viste como tu hermana y de repente te dicen no pues es que no es tu hermana ¿no? fue un impacto durísimo grande muy fuerte ¿no? entonces bueno para no hacer más larga la historia porque te digo esto se puede llevar imagínate 35 años Nachito entonces este resulta que bueno a final de cuentas este se concretó ese amor ok nos casamos y de ahí nació un niño ok sí ajá ese niño se llamó Carlos muy bien entonces este pues así pasaron los años pero fíjate cosa chistosa que un día yo en el espejo este lavándome los dientes este rasurándome porque yo tengo barba ¿sí? sí este me veo al espejo y me veo así como ya grande o sea ya ya una persona de edad ¿no? de más de cuarenta y tantos cincuenta años ok y me quedo pensando así como que híjole como han pasado los años ¿no? o sea como dice la canción ¿no? como han pasado los años ¿no? entonces este bueno pasó esa situación ese esa situación frente al espejo y un día bajo conmigo a jugar al parque ahí en los la resbaladilla etc etc y este yo veía de lejos a dos hombres de negro ok yo los veía yo los veía y los veía y decía bueno pero esas personas ¿qué hacen aquí? ¿no? pero no dejaban de verme entonces si me empezó a a infundir un poco de miedo entonces este tomé a mi hijo sin decirle nada y le dije hijo este vámonos a la casa papá pero es que yo estoy jugando vamos a jugar a la casa es más vamos a jugar este un juego ahí de consolas etc para no decir marcas ¿no? entonces ajá entonces este me lo llevé pero yo de la ventana veía que me seguían observando o sea que sabían dónde vivía en qué departamento sí y eso me empezó a aterrorizar ajá entonces este después bajé otra vez a jugar con mi hijo y volvió a pasar la misma situación pero ya en la segunda situación yo sí ya salí corriendo así literalmente a hacia mi departamento ¿no? pues a donde vivíamos entré corriendo y me encerré en la recámara y me dice mi esposa este Claudia y me dice ¿qué tienes? ¿qué tienes? ¿qué te pasa? le dije no es que este acabo de ver algo que no te quiero contar y me dice ¿pero qué tienes? ¿qué pasa? te veo sumamente nervioso alterado o sea todo yo no le quería decir sí bueno entonces en eso entra mi madre Marisela me ve totalmente este espantado este fuera de de sí o sea totalmente mal ¿no? y entonces me dice ¿pero qué te está pasando? y le dije es que veo dos hombres de negro que me han estado vigilando hace varios días y me dice ah caray a caray a ver eso sí está raro se asoma a la ventana los ve y dice sí efectivamente están ahí para esto Nachito sí así de lo más cruel llegan y tocan a la puerta sí no yo en ese momento me descompuse o sea yo no sabía qué hacer si correr este no sé bueno tocan a la puerta y preguntan por mí y me dicen aquí vive el señor Alejandro Zúñiga y me dicen no no él no vive aquí dice por supuesto que sí vive aquí y mi mamá le dice no estos están equivocados la persona que vive aquí no se llama así y me dice mire tenemos investigaciones de que es la persona que estamos buscando y que se llama así entonces ella los pasa a la casa y le dice a ver pásense y díganme por qué ustedes aseguran eso sí entonces ella dice que 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 está pasando cuál es la situación y me dice mire se acuerda que hace 35 años hubo una revuelta aquí en la ciudad de México dice sí sí por supuesto que la recuerdo bien en una vecindad ya muy abandonada muy vieja estaban a punto de tirarla pero antes de tirarla empezaron a buscar documentos o cosas que que refirieran a algunas cosas ¿no? claro en esas cosas encontramos sus documentos de esta persona sus familiares lo han estado buscando por 35 años sí fue impactante Nacho claro impactante perdón que se me salgan las lágrimas pero fue impactante porque yo estaba en la recámara y estaba escuchando eso sí amigo entonces yo decía ¿cómo si mi mamá es Marisela mi esposa es Claudia mi hijo se llama Carlos ¿cómo puede ser que yo tenga otra familia? ¿no? entonces empiezan a explicar que los documentos los encontraron y esa familia o sea la familia original mía sí o sea contrató a unos agentes un detective les aclaró a toda la comunidad que fue un sueño no no pues en realidad es un sueño pero esto a mí también me deja la duda Alejandro ¿cómo que 35 años durante ese tiempo tú lo estuviste soñando o en el sueño transcurrió este tiempo? sí no en el sueño transcurrió ese tiempo ajá sí sí porque es imposible que pues tú duermas 35 años ¿verdad? ah no que lo estés soñando durante este tiempo pero ya nos dices que en un mismo sueño ocurrió este transcurrir de los años exactamente exacto sí 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 ajá tal como lo acabas de decir muy bien amigo a ver pues ya tengo curiosidad por ver cómo acaba todo este rollo amigo porque la verdad han sido muchas cosas y bueno para ti ha sido impactante porque te llega a las fibras más sensibles sí entonces pero fíjate bueno eso yo lo escuché cuando esas personas le platicaron a la que era mi mamá ¿no? en ese entonces ¿no? en ese tiempo o en ese sueño por decirlo así sí yo no quería salir de la recámara porque estaba totalmente descompuesto ¿no? o sea yo no entendía qué pasaba o por qué esa situación bueno entonces este se retiraron ajá y diciéndole a la persona que era mi mamá que había personas que me querían buscar sí que querían verme o sea que que querían este saber de mí que estaba vivo ¿no? sí esa era finalmente la vamos la finalidad de buscarme ¿no? ok sí ajá entonces resulta de que cuando se van este yo salgo llorando y le digo a mi mamá no es que yo no quiero saber nada ¿no? o sea si yo tuve una familia anterior o no sé quién fue yo no quiero saber nada yo estoy feliz aquí vivo feliz aquí yo no quiero saber nada ¿no? de mi pasado si tuve un pasado yo no quiero saberlo ¿no? claro bueno pasaron las cosas para no alargar mucho el tema y después estas personas este vuelven a ir pero ya pero ya con otras personas o sea unas personas que eran mis primos si inclusive una persona que era mi esposa si entonces este ajá mi esposa en la vida real por decirlo así ¿no? ajá si ajá ella era tu esposa o sigue siendo tu esposa y todo esto ¿no? si entonces igual me vuelvo a descomponer o sea me vuelvo a a pensar mi cabeza ¿no? cómo es posible que haya pasado todo esto ¿no? si entonces este yo salgo corriendo y digo no yo no quiero saber nada de esto no yo no quiero saber nada si tuve o no tuve familia yo no quiero saber o sea solamente quiero vivir la vida que estoy viviendo con esta vida estoy feliz muy bien y yo no quiero saber nada de mi pasado no quiero saber nada ¿no? si entonces este me vuelvo a descomponer eh empiezo a llorar si y y digo no, no, no yo no quiero saber nada de esto nada nada ¿no? nada o sea yo no quiero saber nada ¿no? en esta ya para concluir Nacho muy bien si este lo curioso de esto es que te acuerdas que te dije que yo me había visto al espejo cuando me estaba yo lavando los dientes y me estaba rasurando te puedo decir que me vi exactamente igual a la fecha que tengo hoy hoy tengo 50 años si amigo y me vi exactamente igual como me vi en este sueño con mi barba ya con canas eh o sea digamos literalmente igual si amigo o sea te adelantaste en el tiempo algo ocurrió y ahorita estás viviendo lo que soñaste lo que soñaste si nada más con la diferencia que si vivo con mi familia que es real o sea no con la familia que fue ficticia o que viví yo en ese sueño en ese sueño muy bien entonces este si fue algo realmente impactante para mí porque yo he tratado inclusive se lo dije a juan ramón si en paz descanse y me dijo pero tú me puedes dar fechas me puedes dar este datos y le dije perfectamente porque los tengo bien grabados o sea los tengo bien grabados al grado de que festejábamos cumpleaños como te digo fuimos a la playa de vacaciones o sea muchas cosas que vivimos que son ilógicas porque tú no puedes en un sueño que duramos seis siete ocho horas este vivir treinta y cinco años o sea es ilógico es ilógico y y no 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 o sea este razonablemente bajo las leyes de de todas las que me digas si es imposible claro es imposible vaya que experiencia me estimaba Alejandro algo fuerte algo que sin lugar a dudas trae un mensaje en su contenido es un mensaje que solamente tú podrás decodificar muy bien amigo hola buenas noches Gina y Nacho buenas noches a toda la producción y a todos los amigos que nos acompañan esta noche soy Antonio Aguirre de la Ciudad de México y he de comentarles que viviendo en Ecatepec hay alguna temporada que la pasé en Ecatepec el municipio es muy grande pero a mí me tocó vivir en ese momento pegadito a Jaltenco y también lo divide la la carretera mexiquense con Tecámac entonces y por el otro lado está Coacalco entonces es una zona muy donde se confluyen vaya estos cuatro municipios están muy 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 pegados entonces ahí se llama el potrero del rey la colonia entonces bueno pues sucede que en la noche regresaba con un amigo regresábamos de de un trabajo extenuante y pues ya eran las casi casi estaban sonando las dos de la mañana entonces me dejan su camioneta sobre la avenida que es recursos hidráulicos y y bueno pues ahí está muy cerca el el este el río el río de aguas negras que ya es una ramificación del río que viene desde 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 acá desde desde la ciudad de México bien entonces precisamente el río divide a esa parte de Catepec del municipio de Catepec con el municipio de Jaltenco bien entonces pues llegamos ahí a a la avenida justo me dejó ahí para para que me fuera caminando a unos 100 metros está la la casa entonces venimos platicando acerca del trabajo y esto el otro y resulta que ya se detiene ahí y y yo me quedé esperando a ver si me decía oye pues te dejo ahí en la puerta de tu casa y y seguimos platicando y de repente me dice cállate cállate y en eso escuchamos ya pusimos atención y se oían el llanto pero pero fuerte muy fuerte imagínate dos de la mañana todo está callado y se oye pues es que yo lo oí también podía ser como un aullido el de el de la llorona ¿no? pero nada que decía ay mis hijos no, no era un llanto un aullido un dolor que se siente que si te te eriza los vellos de la piel y en eso dice no manches hermano que ya oíste le digo híjole es la llorona y nos quedamos mirando ¿no? y le digo no seas payaso llévame llévame a la puerta de la casa dice no, sácate vete corriendo y le digo no inventes déjame ahí en la puerta de la casa no, no, no dice a mí ya me dio miedo yo aquí agarro ya la calle y vámonos ¿no? la avenida digo y qué mala onda vas a hacer que me vaya corriendo y este y bueno tengo mal una rodilla y pues no puedo correr este de manera normal entonces dije bueno me acordé que mi mamá comentaba este ella le tocó vivir en la industrial Vallejo este pues hace hace más de 50 años ¿no? 60 este años o algo así y y decía que la llorona este cuando se escuchaba cerca es que estaba lejos y cuando se escucha lejos es que está cerca y aquí se oía muy cerca como si estuviera en la otra cuadra de donde donde yo vivía en ese momento y le digo pues ya estás me salgo cierro rápido y me cruzo la avenida corriendo y se oían el el insisto es un es un llanto tipo aullido algo así pero pero con mucho sufrimiento y y lo más corrí lo más que pude casi cubrí esos 100 metros hace 7 minutos o menos pero rápido y ya llegué a la casa abrí el saguán cerré el saguán y ya abrí mi puerta ya me cerré pero esa vez si si sientes que los vellos se te erizan de toda la piel y dices no hombre yo no salgo del carro ¿no? y mi amigo no no yo no te voy a llevar le digo no seas payaso qué mala onda no y ahora que me acuerdo bueno nos da risa ¿no? nos acordamos nos da risa pero pero en ese momento si sientes sientes esa congoja ese dolor esa esa situación muy fuerte y bueno pues aprovechando que también preguntaban que aparte de que se sentía donde se se manifestaba la llorona pues entonces lo que sabemos acá por lo menos acá es que cerca del río de los remedios por todas las ramificaciones que hay es donde algunos conocidos digo no a todos lados pero dos o tres que tengo por ahí este pues la han escuchado en la madrugada entonces pues nos hace creer esto nos hace pensar que está cerca de de los ríos y luego conocí a otra persona que estaba cerca de una cañada pero pero en 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 el cerro no me acuerdo como se llama este cerro pero es cerca del cerro del chiquihuite y dicen que allá en la cañada allá arriba también la han escuchado entonces pues nos hace pensar verdad que está cerca de los ríos aunque el río esté seco o la cañada pero se aparece por ahí y bueno hasta aquí mi relato ¿qué relato nos quieres comentar? eh pues la otra vez conté lo de la Llorona pero ahorita el más el siguiente que ha sido es lo del Nahual ah muy interesante a ver platícanos cómo inicia sí bueno yo vivía en en Tlaxcala iba a trabajar en la Ciudad de México este ahora ahora fuera de onda sí hoy domingo bueno en miércoles sí 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 yo bueno les voy a contar la historia es larga no sé si hay a tiempo bueno cortamos en las pausas ¿no? sí a ver entonces esto del Nahual ¿en dónde sucedió? ¿en qué lugar? en el estado de Tlaxcala muy bien ahí tú te encontrabas ¿y qué ocurría? sí yo tenía aproximadamente como unos 24 25 años de edad y yo trabajaba en la Ciudad de México en una parte ahí cerca de la central de Abastos entre Rojo Gómez y Eje 6 sí sí pero yo vivía en Tlaxcala y tenía que caminar una hora de camino no mucho o sea entonces yo iba cada ocho días a mi tierra lo que era viernes sábado o domingo para regresar lunes a a la Ciudad de México para trabajar ok entonces un día fui y bueno ahora sí en el contexto sí ya había platicado con otras dos personas anteriormente una señora y un señor y y llegué a platicar con ellos y y me decían oiga dice no lo han espantado le digo no la verdad no y dicen usted conoce al Nahual le digo no la verdad no sí le digo y yo ahora sí burló una mente ya me ha pasado ya me había pasado lo de la Llorona como unos 10 años antes o 12 y yo me burlaba de ellos le decía no le digo yo la verdad al Nahual y eso esos animalitos los agarro y me quito el zapato y los agarro los zapatados y los espanto pero yo burló una mente o sea tú no creías que esto fuera posible sí no creía en el Nahual ni sabía ni quién era esa persona y no burló una mente porque nunca lo conocí ni sabía quién era ok y luego llegó el día que lo viviste en carne propia sí estas personas una señora y un señor me dijeron ya llevaba como casi seis o un año que yo hablé con esta señora y hablé con un señor ahora sí me dice la señora dice no dice no el Nahual que el Nahual existe le digo no no existe le digo bueno eso pasó con esta señora y me burlé y le dije lo mismo le digo no le digo yo lo agarro zapatazos me quito el zapato y lo agarro el zapatado como un ratón o un animal pasó el tiempo dos o tres meses y hablé con otra señora y me dice no sabes del Nahual le digo no le digo el Nahual le digo lo mismo le dije lo mismo me quito mi zapato y lo agarro zapatazos le digo y no creía había oído lo de la llorona el escándalo anteriormente que les conté pero lo del Nahual no sabía ni quién era esto del Nahual esto del Nahual tú lo viste ya cuando te sucedió sí ¿en dónde estabas? le digo que yo trabajaba en la ciudad de México tenía que caminar una hora de camino una hora 15 minutos de donde yo vivía de mi casa caminar un camino de terracería para llegar a la autopista en el entronque de San Felipe Iztacuizcla Mariano de Matamoros ahí en el entronque que le llaman sí ¿y luego? sí es una hora de San Marcos y Lopetec a una hora o hora 15 minutos bien entonces aquí vamos a ubicarnos el día que viste el Nahual exacto ¿qué hora era? pues la verdad era como ese día bajé porque como yo iba a mi casa cada ocho días yo trabajaba en México sí 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 oye es que mira ya nos estamos acercando a ese momento y entonces ¿qué hora era? ¿dónde estabas? para contar el relato adelante exactamente cuando lo viste ¿en qué forma de animal lo viste? era un perro negro sí ¿y cómo sabías que era el Nahual? solamente de ancho era como un metro de largo y de altura era como un metro veinte centímetros o un metro veinte porque me daba más arriba de mi cadera para arriba sí estaba grande ¿tenía los ojos rojos? la verdad cuando yo lo encontré en la carretera que yo venía para abajo para llegar a la carretera de la autopista él venía para arriba y yo iba para abajo en una parte que le llaman la curva del diablo ahí de entre San Marcos y Lotepec y San Felipe y Zistacuizcla Mariano Matamoros cerca de los condominios muy bien oye entonces te lo encontraste ¿ibas tú solo? sí toda la vida yo lo que pasa es que es una gran historia yo cuando cumplí mis diecinueve años saqué mi cartilla militar y me fui a trabajar a la ciudad de México para poderme ganar la vida pues sí oye pero entonces ya viste a este perro en ese momento te pregunté si ibas solo o con alguien más no yo siempre caminaba solo nadie me acompañó viste a este perro se te hizo que no era un animal común sino que traía algo diferente y entendiste que era el Nahual no yo pensé que era un perro normal ajá y luego si yo pensaba que era un perro normal porque bueno ya me habían les platico que estas dos personas me habían dicho del Nahual pero yo no lo creía ok oye fue una experiencia entonces importante que aún la recuerdas la presencia de este Nahual vaya mira qué bueno que entonces ahora ya crees que existen y que puede ser posible no no si existe la verdad yo era incrédulo porque yo no lo conocía como les platico esas dos personas me habían dicho del Nahual pero yo no les creí como les dije burlonamente yo les decía me quito el zapato y lo agarro a zapatazos pero cuando ellos me dijeron y cuando yo iba a trabajar porque tenía que pasar a la autopista para poder llegar a la ciudad de México tenía que estar en esa parte de la autopista para tomar el autobús de los autos de ahora sí los transportes a pisacos para llevarme a la ciudad de México y poder yo trabajar entre Rojo Gómez y Eje 6 si que yo entraba a las 7 o 8 de la mañana ok pero esto que pasó allá y había dos horas de camino ahora sí de la autopista ahí de esa ciudad de Iztacuizcla son dos horas a México de Tlaxcala a la ciudad de México cárcel de mujeres y eso de 3 a 5 o 6 de la mañana y poder llegar a las 7 de la mañana sí mientras me echaba un cafecito o algo para un unos tamalitos para desayunar oye pero cuando viste el nahuay ¿tú qué hiciste? ¿corriste? ¿se paraste? no la verdad yo era muy macho en esas épocas ya había pasado lo de la llorona y me sentía era un joven era un joven muy grande y me sentía fuerte y ágil y todo yo venía caminando y lo vi enfrente pero el animal venía caminando lo vi del tamaño casi de un burrito chiquito pero tenía la cara la cabeza dando para un lado de un extremo no lo viendo al frente sino a un lado yo dije es un perro yo dije pues más seguro ¿no? se va a espantar conmigo porque yo dije un animal se espanta ante una persona sí pero no la verdad este animal no se hizo un lado de la carretera él venía al centro de la carretera y yo tampoco me volví de un lado de la carretera pasé yo junto de él y él pasó a un lado mío pasé y todavía tuve que alzar mi mano de mi mano izquierda porque pasó a mi lado izquierdo levanté mi mano más arriba de mi cintura y le pasé rozando la cabeza y tenía un pelaje negro era negro el animal y le brillaba algo chino sí y de a momento pensé dije le arranco los cabellos del ahora sí de la cabeza de los pelos porque se le veía como chino el pelo largo y brilloso sí pero al pensar eso que le iba a arrancar él agarró y me dio como un caratazo ¿sabe? cuando las personas dan un caratazo de mano ligera sí me lo dio en la rodilla en mi parte izquierda como si te hubiera escuchado que tenía la intención de arrancar el cabello exactamente eres muy inteligente y adivinaste la mentalidad que yo tuve al pensarlo y él como que lo adivinó y me dio el caratazo en mi pierna en mi rodilla abajo como cuando juega uno caratazo y te pegan en la rodilla y casi me tira sí no pues si no era un perro normal sí no era un perro normal era como una persona no era muy largo pero sí era alto a lo mejor de largo medía como un metro veinte uno cuarenta pero de altura igual como uno cuarenta era cuadrado oye cuando te dio el caratazo dijiste ah caray entonces ya mejor me alejo no ¿por qué hiciste? él me dio en caso de abajo en la rodilla y casi me tira sí y agarré y medio me enderecé y yo me enojé yo me sentía joven en aquella época ya tiene bastantes años sí sí me sentía joven y fuerte y ligero para pelear y todo eso en aquel entonces ya tiene pues ya más de veinte o treinta años me sentía ligero para pelear y me volteé y me enderezo y digo no y pensándolo les digo pues nos vamos ahora sí o ahora sí en la torre y eso a ver quién eres sí y el animal a unos diez veinte metros que se pare y que se da la vuelta enfrentándome ándale el perro ese entonces agarro y le digo ahora sí mentalmente porque yo ni hablé mentalmente como que él me escuchaba y le digo pues vamos agarrándose y eso y lo otro le digo pero dame tu cara yo pensando yo no lo hablé mentalmente dame tu cara y dame tu rostro para reconocer quién eres el perro como llevaba la cara chueca a un lado le enderezó hacia el frente de mí pero se le vían cuando él dio la cara se le vían dos ojos rojos como haz de cuenta los carros que se ven los rojos de las calaveras o así de lumbre así se veía como cuando prendes un cigarro y se ve la flama así se le vían los ojos ok y entonces si se pelearon voy a pelearme si él nomás dio la vuelta de la cabeza y aventó la cara y le vi los ojos rojos a mí me empezó a doler la cabeza me entró un dolor de cabeza y empecé yo mi vista a ver nublado haz de cuenta cuando empieza a hacer neblina que se empieza que va a llover y se empieza a nublar y empiezan a hacer nubes y ahora sí oscuridad y todo eso yo ya no pude ver nada y yo agarré me dolió un montón la cabeza pero dolor fuerte de cabeza y la vista me nubló yo nomás había nublado así como oscuro cuando hace neblina pero nomás lo único que podía distinguir eran los ojos rojos o así como de fuego los dos ojos si ya ni vi al cuerpo ya ya nomás vi los dos ojos rojos y desapareció no agarré y yo buscaba piedras abajo del piso para ver si podía agarrar una de la piedra y poderla aventar eso no encontré nada que por desgracia y yo agarré mentalmente no le dije pero él me escuchaba mentalmente no sabes que discúlpame pero para otra vez nos volvemos a enfrentar agarró el perro dio la vuelta se siguió el camino hacia arriba y yo hacia abajo y se desapareció camino unos cuantos metros y desapareció dijiste ahorita no estoy en condiciones ahí nos vemos la próxima si yo llegué a la autopista tomé el autobús el apisaco de Tlaxcala los que les llaman los ata autobús de Tlaxcala Guamantla Apisaco Guamantla y ya me fui a la ciudad de México llegué a mi trabajo y hablé con mis compañeros de trabajo cuando yo llegué al trabajo me vieron porque había mucha gente de varios estados de Oaxaca de Guanajuato de Puebla de varios estados y les platiqué lo que me había ocurrido porque me dijeron oye dice tú eres morenito pero ahora te ves blanco que te pasó y les conté la historia que les estoy contando y empezaron a decir no dicen eso si me creyeron no son gente que dicen no es que fue el Nahual unos decían que era el Nahual otros decían que era el demonio y en conclusiones decían no es que si hubiera sido el demonio tú lo habías tenido que ver si fuera perro burro o diablo o sea con cuernos de chivo de carnero cruzados que hubiera tenido cuernos entonces no fue el diablo fue el Nahual y todos llegaron la conclusión que fue el Nahual así es sí sí debió ser pero a partir de ese momento dijiste ok ya no lo voy a agarrar a zapatazos porque ya sé que sí existe sí existe mira qué bueno que hoy tuvimos la oportunidad de escucharte y saludar también a los amigos de Tlaxcala que están aquí presentes y me decían mis amigos ahora cómprate un crucifijo porque yo iba cada ocho días a mi tierra a ver a mis papás y eso y volver a regresar cada ocho días caminando el mismo camino dicen no ahora cómprate un crucifijo de plata cuando vengas márcate con un lapicero de pluma negra márcate cruces en tu cuerpo en los brazos o en todo tu cuerpo márcate cruces para que no te haga daño el Nahual si te vuelve a aparecer alguna eso varias costumbres que decían ellos ¿y si lo hiciste? sí la verdad sí se más vale por así la ignorancia o lo que sea por prevención como lleva cada ocho días a mi tierra a ver a mis papás y eso los voy a visitar y eso agarraba con un lapicero de pluma negra me ponía cruces en todo mi cuerpo en el pecho en los brazos y eso me compré un crucifijo de plata para cargarlo en el pecho me compré una navaja especial por si algún espectro o eso la verdad tantas cosas que hace uno por el miedo pues sí pero ya no se presentó otra vez la experiencia mi amigo y qué bueno que lo platicamos aquí sí no la verdad sí son cosas ahora sí que uno no las cree le digo estas dos personas me dijeron anteriormente sí que existían yo no lo creía que el nahual y que el nahual y me tocó verlo la verdad que me toca pues muchísimas gracias por habernos compartido tu experiencia te deseamos excelente noche y que no sea la única vez que hablemos contigo más adelante queremos otra vez volver a platicar el fantasma errante por habernos compartido Gracias.